¿Qué pasa con los vegetales? ¿Qué pasa con los vegetales? Buen provecho. Quédense quietos, si no, nos matarán. Los niños se quedarán aquí. Sí, se quedarán aquí. Coman, coman. Cada noche haces que maten a familias. Sin embargo, estás aquí cenando. Esta noche no será distinta. Coman, coman. ¿Crees que la gente que te envío aquí es distinta? ¿De quién crees que lo aprendimos? El abogado con su duelo. Su esposa estaría orgullosa de ver en qué te convertiste. No te olvides de mi hija. Ah, ¿sí? Tu hijita. No fue personal. Pero para mí, sí. Ni siquiera por mis hijos. Ahora vas a conocer a Dios. Vamos, termina tu comida. No te olvides de mi hija. 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 ¡Suscríbete al canal!